¿Qué tal? Soy Mamen Mendizábal y me cuelo en vuestra jornada, pues básicamente para daros las gracias. Las gracias por la pasión, por el esfuerzo, porque estáis en la primera línea de los cambios sociales, por el esfuerzo de enseñar a todas las generaciones que van llegando. Mi madre era profesora, era profesora de lengua y de literatura, con lo cual creo que sé cuál es la cara A y la cara B de la enseñanza, de la docencia, y en esa época todavía no había teléfonos móviles, con lo cual el reto de enseñar era un poco más fácil que ahora. Ahora los tiempos son muy inmediatos, la capacidad de concentración mínima, el sentido de la memoria, de la cultura, también ha perdido un valor porque todo está a golpe de un clic. ¿Las máquinas frente a los humanos? Yo creo que no, que las máquinas han venido a ayudarnos, pero hay que dotar también a todo de un sistema de valores para que las utilicemos mejor, ¿no? No conozco a ninguna máquina que sepa detectar el talento en un chaval, o que le dé ánimos, o que le ponga límites a la vez que le enseña a mirar hacia el universo. Yo creo que los profesores en este momento son vitales por lo que supone para la enseñanza, para la transmisión de valores y para la pasión y la fuerza, porque en aprender nos jugamos la vida. Gracias por el esfuerzo y ánimo.